Este es el nivel uno diecinueve o level one, Nineteen and Hugo. Y bueno, en este nivel es falta pensarse bien en lo que se va a hacer, sobre todo con la última ficha amarilla allá arriba, en la superior derecha, que fallando en algo, ya fallece todo. Una vez haciendo esto, como pueden ver en pantalla, el nivel ya está prácticamente pasado, a excepción de cometer uno que otro error. Y bueno, esto fue Doom Stone en el nivel uno diecinueve, espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!